Bueno, pues llega ya el momento del análisis de la tertulia de la opinión. Esta noche con Roberto Mayado. Roberto, ¿qué tal? Bienvenido, buenas noches. Hola, buenas noches. Y con Monse Serrador. ¿Qué tal, Monse? Bienvenido, buenas noches. Buenas noches. Bueno, vamos a hablar de unas cuantas cosas, pero vamos a empezar haciéndonos eco de lo que fue ayer noticia y que lo ha vuelto a ser hoy. Ya les contábamos en el primer tramo de este informativo que hoy se ha hablado de educación en el Pleno de las Cortes. En los pasillos de lo que se ha hablado ha sido de lo que ocurre ayer en un momento del debate y de las desafortunadas declaraciones del líder de Podemos comparando a la consejera de Sanidad con el nazi Mengele. Pablo Fernández ha pedido perdón, pero antes Francisco Ugea cargaba contra el procurador Leónes. En el debate sobre la sanidad rural, Podemos elevaba el tono y decía esto. Señora consejera, yo la exhorto a que retire ese plan, la comino a que rectifique, porque de lo contrario usted va a pasar a la historia como la doctora Mengele de los pueblos, como la doctora Mengele de nuestro medio rural. La comparación con uno de los mayores asesinos de los campos de exterminio nazi pasaba desapercibida, pero provocaba horas después esta reacción. Cuando uno utiliza esa comparación solo hay dos posibilidades. Uno, es un sinvergüenza, es un sinvergüenza que hace esto a sabiendas. U otra que es peor, que utiliza el genocidio para hacer un chiste. Ugea lo calificaba de intolerable y recordaba quién era el doctor Mengele. Un señor que asesinaba niños para hacerles autopsias. En los pasillos el aludido reconocía el error. Que es evidente que es muy desafortunada. Pero dejaba las disculpas para el terreno privado y cargaba contra Ugea. Yo no voy a entrar en el juego del vicepresidente. Si quiere arañar seguidores en Twitter, conmigo que no cuente. Creo que esta persona lo único que busca es notoriedad. En el diario de sesiones ya no constará esa comparativa porque Fernández también ha pedido que se retire. Así transcurrían las cosas después de esta desafortunada intervención de ayer en el pleno de las Cortes del líder de Podemos, Pablo Fernández. Y quiero que valoréis un poco todo lo que ha acontecido. A veces hay que morderse un poco la lengua. Pues hombre, a veces ya es más que morderse la lengua. Me ha parecido tremenda esa afirmación. A mí lo que me sorprendió es que en el momento en que lo hizo, tampoco yo creo que pasó incluso desapercibida. La gente no llegó a ser consciente de lo que estaba diciendo. No hubo una reacción. A veces los procuradores, por ejemplo, de Ciudadanos o del Partido Popular. Yo creo que no fueron conscientes de lo que realmente había dicho. Tampoco había mucha gente en el hemiciclo en ese momento. También es verdad. Para qué nos vamos a engañar. Y fue, creo que después, incluso ya con un tuit, nos olvidemos que Ugea es muy dado a los tuit, donde ya puso un poquito la alerta, y más que la alerta, la denuncia, y ya dijo que no estaba dispuesta a tolerarlo y que pedía inmediatamente una ratificación. A ver, al final nos estamos encontrando con un nivel de crispación en general, que yo no sé muy bien qué es lo que está pasando con él. Bueno, sí sabemos todos lo que está pasando con esta clase política, pero que cada día estamos teniendo un número, si no es desde un lado, es desde otro. Entonces, igual había que pararse un poquito a pensar qué es lo que está sucediendo a nuestra clase política. Así que es verdad que Pablo lleva una temporada que está un poquito especialmente crispado. Sí, lo vimos aquí en una entrevista que realizamos recientemente, que se le veía especialmente interesado. Lo que pasa es que además se da en un contexto y en un momento en el que la crispación es generalizada en todas las instituciones. Yo creo que lo que ocurre, y yo esta mañana he estado un rato hablando con Pablo Fernández de la cuestión, y yo le he planteado que se ha pasado de frenada, y esto viene porque a cada pleno intentan los políticos, no solo él, sino varios políticos, y también Francisco Igea, que en este caso lo criticaba, pero también le es muy dado a declaraciones grandilocuentes, intentan siempre llevarse un titular, con algunas comparaciones, y en este caso se ha pasado de frenada en la comparación. Le ha costado pedir perdón, no te creas que ha sido a la primera, le ha costado, pero luego ha reconocido que se ha equivocado, y lo que hay que intentar es que modernen un poco ese tono, y que sean más constructivos, sobre todo, que no vayan a la búsqueda del titular, ni del titular, ni del comentario en Twitter, y que vayan un poco más al fondo de las cuestiones. El buscar un titular se ha hecho siempre, cualquier política ha gustado un titular, y muchas veces lo decimos de nosotros, lo traíamos preparado, ya lo traía preparado, pero ya de ahí a llegar, a cada cual tiene que buscar un titular cada cinco minutos, o cada diez minutos. Cada cual dice una burrada mayor, con lo cual al final el que llega al último, pues se supera, como es el caso del señor Fernández. Esta bronca viene derivada por las críticas de la oposición al plan de reforma de la atención primaria rural, que promueve la Junta, la Consejería de Sanidad, y que quiere probar en la comarca zamorana de Aliste. Pues bien, allí se sigue debatiendo sobre este modelo, los alcaldes de la zona se han reunido este miércoles, defienden mantener todos los consultorios con una frecuencia de médicos adaptada a la realidad. Es una buena noticia que de una santa vez todos vayamos en la misma dirección, o casi todos vayamos en la misma dirección. Personas e instituciones de fuera de este ámbito territorial quieren hacer aportaciones para que la sanidad, el modelo sanitario en la comarca de Aliste se tranquilice, funcione, y dé el servicio que tienen que prestar a los ciudadanos. La verdad que nosotros encantados. Me recordaba a Roberto Mayedo, que además está Moreno, que este que hemos escuchado es un alcalde del Partido Popular, por eso se le veía tan convencido o tan dispuesto a llevar a buen puerto esta reordenación de la sanidad, pero yo no sé, además tú estuviste por allí, hay un programa de Onda Cero allí en esa zona, si es bueno esto, que se hagan propuestas desde la zona para que el modelo mejore, y no oponerte frontalmente al modelo. Sí, siempre es bueno que haya más propuestas. Ayer UGT también planteaba la suya, bueno, pues al final puede que se llegue a un consenso, y se acabe con este estigma que ha adquirido el plan de la sanidad rural, porque es verdad que en el momento en el que nosotros estuvimos allí, toda la gente llegaba ya con una opinión contraria y negativa, y cambiar eso no es fácil, sobre todo en un medio rural donde la gente es muy mayor y es muy difícil hacerles cambiar de opinión. Por lo tanto, darle un giro a eso no va a ser nada sencillo. Yo creo que solo se puede hacer con consenso y con acuerdo, y al consenso y con acuerdo de la propia sociedad y por supuesto de los partidos políticos, porque si no esto va a ser un arma arrojadiza continuamente, que con la sanidad hay que hacer algo, todo el mundo lo sabe, los propios ciudadanos y los habitantes de los pueblos lo saben, pero tú no le puedes decir a un pueblo que se te va a quedar sin... Pero, ¿cómo puedes conseguir consenso y acuerdo en un asunto que está tan politizado como es el de la sanidad? Pues por eso, es que mientras no se deje... Pues alejando lo de la política. Exactamente, mientras no se deje... Mientras no esté despolitizado, mientras no se olvide la política en este asunto, o por lo menos nos sentemos todos, todos y entre todos si llegue a un acuerdo, porque habrá que tomar, probablemente habrá que tomar medidas que no sean populares. Habrá que tomarlas, pero es que hay veces que incluso la propia inercia te lleva a tomarlas, porque todos hemos hecho reportajes en los pueblos y hay pueblos donde te lo reconocen y te dicen bueno, pues nosotros hemos llegado a un acuerdo con el médico y solo viene cuando le llamamos, porque ¿para qué va a venir antes? ¿Para gastar la calefacción? ¿Para tener que abrir un consultorio y luego no hay nadie? Pero todo eso hay que hablarlo, hay que consensuarlo, por supuesto con los vecinos, con los habitantes y partir de un acuerdo político, porque si no va a ser un arma arrojadiza que no va a llegar nunca a buen puerto. Yo creo que el acuerdo político va a ser imposible. Sí, sí. O así, como está la situación. De hecho, vimos que en la mesa esa de negociación abierta por la Consejería de Sanidad, el PSOE y Podemos han dicho directamente que no se van a sentar, o que no se sienten de momento. Por eso, yo creo que ahora mismo, en el momento en el que estamos, es imposible cualquier pacto político en casi todo, incluso en violencia de género, como habéis visto recientemente. Pero lo que hay que escuchar es la gente sensata y que está sobre el terreno. Y yo he escuchado a médicos que trabajan en el mundo rural dar su opinión, pues a lo mejor son ellos los que tienen que encabezar la explicación de todo esto. Y cuando escuchamos más a los médicos y menos a los políticos... Bueno, el otro día hablábamos con un médico, con el presidente del Consejo de Colegio de los Médicos de Castilla y León y también presidente del Sinticato CEMS, José Luis Díaz Villaric, y que no estaba muy por la labor o no estaba muy de acuerdo, más que con el modelo, con el hecho de que no se les haya consultado a ellos, que no se haya consensuado con ellos la aplicación del modelo. Bueno, pues sentémonos todos. No sé si otra vez, porque recuerdo que ha habido un grupo de trabajo la pasada legislatura que precisamente trató de poner orden en la atención primaria. Pero bueno, sentémonos todos. Sí, lo que pasa es que ese grupo de trabajo se reunió, debatieron y luego la Consejería hizo lo que quiso. Entonces, claro, la gente está diciendo ¿para qué hemos hecho todo esto? ¿Para qué? Vamos a dejar este asunto de la sanidad del que tendremos que hablar, por supuesto, en los próximos días. Ahora hablamos de otro tema que también nos va a mantener ocupados no sabemos todavía cuánto tiempo, porque el rey Felipe VI ya se prepara para su octava ronda de contactos, la tercera de este año. Esta mañana recibía en la zarzuela a la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, quien le ha entregado el listado con las 19 formaciones, 19 que tienen representación en la Cámara Baja. Se barajan el 10 y el 11 de diciembre. El monarca también ha mantenido hoy la primera audiencia con la nueva presidenta del Senado, con Pilar Job. Pues según Meritxell Batet, el rey quiere que se forme gobierno cuanto antes, aunque la presidenta del Congreso ve difícil que pueda ser antes de Navidades. Tal y como están las cosas, será así quieren los independentistas catalanes. Pedro Sánchez, es optimista acerca de que Esquerra Republicana termine facilitando su investidura y promete luz y taquígrafos en lo que pacta con el partido de Oriol Junqueras. Sigue presionando a Partido Popular y Ciudadanos para que faciliten su investidura, incidiendo en la formación naranja. Ciudadanos tendrá también que plantearse algunas cuestiones. Tendrá que plantearse si quiere seguir siendo un apéndice de la derecha y la ultraderecha. Aunque Pedro Sánchez es consciente de que sus opciones pasan por Esquerra Republicana, sobre quien trata de tranquilizar. El acuerdo va a estar siempre dentro del marco de la legalidad democrática, de la Constitución española, y en segundo lugar, que será público. El presidente en funciones dice que las negociaciones con el partido de Rufián van bien. Los líderes de los sindicatos, UGT y comisiones obreras han visitado a Oriol Junqueras en la cárcel y le han pedido que facilite un gobierno. Para que se pueda constituir un gobierno de progreso, se dedican por lo menos las izquierdas catalanas. Mientras la presidenta del Congreso enfría las posibilidades de que haya investidura en diciembre. No es imposible, pero ciertamente es complicado. Batet insiste en que la doctrina del Constitucional ampara las fórmulas de acatamiento que han usado muchos diputados. Mientras que PP y Vox han votado en contra de la publicación de la lista de los parlamentarios. Para lo que estamos es para velar por la legalidad. Aseguran que los independentistas no han jurado sus escaños de forma válida. Pues a estas horas es titular en algunos diarios digitales esas declaraciones de Pedro Sánchez en el sentido en que sus palabras sobre un posible pacto de investidura parece que disgustan a ERC. Los republicanos catalanes, los independentistas catalanes parece que no quieren que las cosas sean tan sencillas como hoy parecía dejar de entrever el presidente del gobierno en funciones. ¿Qué creéis vosotros acerca de cuándo puede haber o dejar de haber investidura? ¿Antes de Navidades lo descartáis? Yo creo que sí, antes de Navidades, tal y como están las cosas. Bueno, yo ya en política últimamente cuando te mandan a hacer una previsión... El problema es el 10 de diciembre, ¿no? Entre ERC y el PSOE. Sí, pero tal y como están las cosas hace ya meses que cuando te mandan a hacer una previsión dices, a saber, nunca se sabe si sí o si no. Hombre, yo creo que antes de Navidades no. Pero estamos aquí un poco en bucle. Aquí sí que hemos entrado en bucle. Con lo cual nunca se sabe lo que puede ocurrir. Me cansa, me aburre, me hastía y sobre todo la parafernaria de otra vez, de vuelta al Congreso, asumiendo sus escaños, viéndolos otra vez, ahí conversando uno en los pasillos, al jaleo en los pasillos, uno diciendo, el otro diciendo, las negociaciones, de verdad. Yo soy muy de Bayinclán. Y aparte de que él pidiera perdón a todos los españoles por la repetición de las elecciones, yo creo que también lo que dejo ver es que... ¿Pero tenía que haber pedido perdón por todos o tenía que haber focalizado ese perdón en las personas que de verdad tuvieron responsabilidad de que se repitiesen las elecciones? Es decir, estoy pensando en el líder de su partido, por ejemplo. Sí, evidentemente. Hay unos con más carga de culpabilidad que otros. Es decir, hay alguno que pasaba por allí, entre comillas. Pero también esto es consecuencia de una clase política que no ha sabido entender el mensaje de los ciudadanos en las urnas. O que si lo ha entendido, le ha dado igual, en beneficio del poder de su partido, que al final es lo que está ocurriendo. Creo que al final es verdad que unos tienen más culpa que otros, evidentemente. Y ahora Esquerra se enfada. Bueno, pues es que esto es una negociación. Entonces, claro, será un tira y afloja, pero a mí, a gente cercana a estas negociaciones, sí que nos dicen que en enero puede haber fumata blanca y estas cosas. Os quería consultar, os pedí opiniones sobre uno de los asuntos que hemos visto en esa información, esa reunión que habían mantenido los líderes de las centrales sindicales, tanto de Comisiones Obreras como de UGT, con Oriol Junqueras, en la cárcel de Yadones, pidiendo a ERC que facilitarse la investidura de Pedro Sánchez. ¿Hasta qué punto tiene sentido que los líderes de unos sindicatos que entiendo que promueven, sobre todo, la solidaridad entre los trabajadores de toda España, vivan donde vivan, pues se vayan a reunir con alguien que pide abiertamente la independencia, es decir, que quiere que los trabajadores de su comunidad autónoma tengan más privilegios que los de comunidades vecinas. Donde la solidaridad ahí se rompe totalmente. Exactamente, a mí me parece un sin sentido desde ese punto de vista, por supuesto, estamos hablando de independentistas, de personas, de gente, de políticos que quieren romper el país, pero es que, además, yo solo encontraría una explicación a eso, que digo yo que por ahí eran los tiros, y es el decir, bueno, necesitamos un gobierno ya, pero claro, ¿necesitamos un gobierno ya en esas condiciones? Es que lo que tenemos de frente, pues es como el chiste cuando dices, tú todo muerto, entonces, no sé yo si necesitamos un gobierno en esas condiciones, que va a llegar a buen fin, que eso va a dar estabilidad al país, vamos a conseguir precisamente lo que piden los sindicatos, que supongo que lo que piden es eso, una estabilidad, crear empleo, que la economía se muera, se muera no, que la economía se mueva, quiero decir, eso lo vamos a conseguir. Yo creo que los sindicatos han ido a la cárcel a ver a Junqueras, pero si hubieran tenido que ir a Lourdes de Rodillas, para que hubiera gobierno de PSOE y de Podemos, también lo hubieran hecho. Bueno, y en medio de esas negociaciones del PSOE, para sumar adeptos a la investidura de Sánchez, ha reaparecido en público su antecesor. Mariano Rajoy ha escrito un libro de memorias, y lo ha presentado esta tarde noche. El expresidente del gobierno reconoce que nunca pensó en escribir un libro, pero dice que lo ha hecho para dar su versión de sus años en la Moncloa antes de que otros se le adelanten. El libro lleva un título llamativo, Una España mejor, que fue la frase con la que terminó su intervención tras la moción de censura. Desde la inercia no se vive toda la vida, y desde que la moción de censura salió adelante en España, hace más de un año y medio, no se ha hecho nada. Y el gobernante, aparte de no ser frívolo y no olvidar la realidad, tampoco debe ser un doctrinario, que es casi peor que ser un frívolo. Si alguien viere, aunque no las hubiere, chismes, críticas personales o maldades, es que somos distintos. El que las viere y yo. Lo que no sabría decirles es quién de los dos sería mejor. Pues ya lo ven, Rajoy sigue siendo Rajoy. No les hagan caso a los doctrinarios, en caso de duda, a mí. Son también algunas declaraciones que se han podido escuchar en la presentación de ese libro. ¿Qué opináis? ¿Creéis que leyendo el libro vamos a poder descubrir muchas de las claves de lo que pudo ocurrir aquellos días en los que Pedro Sánchez ganó la moción de censura? La primera moción de censura que ha triunfado en nuestro país. Me ha gustado mucho uno de los argumentos que ha dado Mariano Rajoy para escribir el libro, que es, mejor lo escribo yo, porque lo va a escribir alguien seguro, entonces mejor lo escribo yo, que me quiero más que el que me lo vaya a escribir. Por lo tanto, ese argumento me ha gustado. Será un libro para interpretar mucho, porque estará escrito al más puro estilo Rajoy, con lo cual habrá que interpretar mucho, pensar hasta dónde quiere llegar, qué quiere decir, y no descubrirá mucho. Es que la propia moción de censura necesitaría, yo no sé si de un libro, pero de unos cuantos libros, porque no sé si en ese libro de memorias dejará claro qué es lo que pasó de verdad en esa famosa comilona sobremesa que se alargó mientras el bolso ocupaba el escaño de Mariano Rajoy en el compreso. La gran desaparición de Rajoy mientras el país estaba en su primera moción de censura de la democracia. ¿No creéis que hará grandes confesiones en ese libro? A mí me extraña. A mí me extraña. Evidentemente, porque una de las principales confesiones tendría que ser ¿por qué no dimitió cuando Pedro Sánchez dijo abertamente desde la Tril que si dimitía, la moción desaparecía? Yo he oído que él reconoce que sí que barajó esa posibilidad y que la analizó, pero que era peor el tomar esa decisión que el seguir adelante. Pero hizo algo mucho más español que es irse al bar, que sabemos todos que es mucho más de... y aquí que de dimitir. Somos más de ir a bares que de dimitir. Bueno, pues sin lugar a dudar, Mariano Rajoy y sus memorías seguro que este libro va a tener bastante éxito y va a ser un regalo, ¿por qué no?, durante las próximas navidades, porque a pesar de que podemos imaginar que no se van a contar lo que queremos saber, pues no va a tener dejar. Es actual y también ha sido... o va a contar buena parte de lo que ocurrió en uno de los momentos históricos de la reciente historia de nuestro país, esa moción de censura de hace unos años. Ayer a nuestro 4-3 Tuliano le tuvo que quitar el sueño la emoción por el premio Mingote que le entregaron los Reyes, nada más y nada menos. No sabemos si ya se habrá recuperado de la emoción. Nieto, cuéntanos las causas de tu desvelo de esta noche. No puedo pegar ojo Juanpa. Han salido las notas del informe PISA y somos los mejores o los segundos mejores en matemáticas. Los alumnos de Castilla y León de 15 años tienen 502 puntos en matemáticas. Pongamos que, por ejemplo, con eso van a sacar un 8,5 en selectividad. La media española son 461 puntos PISA y hay otras regiones como Murcia, Andalucía o Canarias que están por debajo de la media PISA. Pongamos que esos alumnos, por ejemplo, en selectividad, van a sacar un 10. ¿Quién conseguirá plaza para estudiar matemáticas y física en la Universidad Complutense? No los de Castilla y León. ¿Por qué se llamará informe PISA si lo que nos PISA es que no haya una selectividad única? Lo pensaré mañana que no son horas, Juanpa. No son horas. Pues el profesor Nieto no podía explicarlo mejor. Eso es lo que ocurre. Antes le hemos preguntado también a la consejera de Educación. Evidentemente, somos tan buenos en PISA, pero al final, cuando llega la hora de la verdad, la hora del examen que te permitirá estudiar una carrera u otra, los peor parados en los informes PISA resulta que son los que mejor no te sacan. Los mejor preparados y los que luego no entramos en las facultades. Eso es tremendo. Pero eso es una de las cosas que solo pueden solucionar nuestros políticos, legislando y reordenando y haciendo una prueba de selectividad única que es lo que llevamos pidiendo mucho tiempo. Tienen razón comunidades como Andalucía que dice que de un año para otro no pueden hacer eso. Yo creo que eso parece lógico. Porque de repente no puedes igualar el nivel porque es injusto para los chavales que han recibido las formaciones de otras comunidades. Pero es verdad que tiene que haber un proceso gradual que termine en eso. Eso parece evidente. Pero bueno, si no una EVA única, si una más equitativa o ponderada, eso es. Incluso hay fórmulas ponderadas que lo que hacen es que en función de los resultados de las comunidades pues así se corrija hacia un lado otro. Eso podría ser lo más justo. Incluso hay una profesora que ha diseñado una fórmula que parece que está muy acertada pero claro, políticamente es complicado de ir a asumir. Pero tiene sentido que siga pasando eso. Que somos los mejores pero luego nuestros chicos se quedan fuera. Y luego las consecuencias que tiene esto porque claro, estudian aquí pero luego se van de aquí. Por lo tanto, ya estás alimentando con otro ingrediente la despoblación. Porque los de aquí además se tienen que ir a estudiar fuera y a lo mejor ya se quedan fuera. Al final todo esto tiene... Y sobre los datos en sí del informe PISA. Seguimos estando en cabeza, en los puestos de cabeza. Ya no somos los primeros. Es verdad, somos segundos. Pero estamos ahí, en una posición muy destacada por encima de las demás comunidades autónomas. ¿Cómo lo valoráis? Yo lo valoro bien, evidentemente. Necesitamos todavía mejorar. No, seguimos siendo... Somos los segundos. Es decir, estamos en cabeza. Eso es positivo, evidentemente. No se puede decir otra cosa. Pero es único que bajar la guardia, ¿no? Claro, pero yo lo que he echado de menos es un poco de autocrítica. Es decir, bueno, esto ha pasado. ¿Por qué ha pasado? Pues igual hay que plantearse ciertas cosas. Igual hay... Que no lo sé, porque no... Se preguntó, creo, precisamente a la consejera y cuando se presentó el estudio, ¿qué es lo que está pasando con ciencias, por ejemplo? ¿Igual tiene algo que ver con el bilingüismo? No, el bilingüismo es generalizado en todos los países y en todas las comunidades autónomas. Es verdad que también en Castilla y León, en ciencias, sobre todo se han dado mucho. En las dos, sí. Pero es verdad que, bueno, pues tiene que haber autocrítica siempre. Para mejorar siempre tiene que haberla, ¿no? Estamos bien, pero podemos mejorar. Hay que ver las razones. Siempre hay que mirar hacia arriba, ¿no? Nunca mirar lo bien que estamos con respecto a los que están abajo. Y sí que hay un dato en PISA que es interesante, que es la diferencia de nota que hay entre chicos y chicas en Castilla y León, en matemáticas y en ciencias. Estamos hablando de 8 o 9 puntos y eso sí que es para hacérselo mirar. Eso es un dato también significativo. También le preguntábamos por ese asunto a la consejera Rocío Lucas. Vamos a cambiar de tema, vamos a hablar de otro asunto, antes de que leamos la prensa, porque hoy conocíamos que un matrimonio de Grajal de Campos en León ha perdido la custodia de sus hijos por absentismo escolar. Es la razón que han dado los servicios sociales. Ellos no comparten y alegan discriminación. Dicen que uno de los niños tiene una enfermedad que le dificulta el movimiento y el padre asegura que el colegio no está adaptado. Enrique quiere que su hijo vaya a clase, pero asegura que no puede. Tiene la enfermedad de sever que hace que se inflamen los cartílagos de crecimiento del talón, lo que causa dolor y dificulta el movimiento. Además, un tratamiento con corticoides le ha hecho triplicar su peso y perder pelo. Dice Enrique que no hay transporte especial ni el colegio está adaptado. No puede andar, no puede ir al colegio. El colegio aparte no está adecuado. Los servicios él se tiene que tirar al suelo e ir restando hasta el váter. Y las rampas no son rampas de minuvalidos, son rampas de carga de material. Pidió a un profesor en casa y tardó dos meses en llegar cuando ya era tarde. Asegura Enrique que en Castilla-La Mancha, donde vivían antes, lo resolvían con una webcam en clase. Y el niño sigue la clase en casa. Me han dicho que es un sistema que en Castilla y León no está instaurado, no está permitido y que no lo contemplaban. Todo me lo han negado. Y luego lo que hacen es, bueno, te niego todo, claro, el niño no va al colegio, ahora la culpa es tuya y te quito a los niños. Es lo que nos han hecho. Enrique y su familia viven rodeados de gatos y con tres perros, dentro de la legalidad, con vacunas y limpieza a Clara. Están vacunados, seguidos por el veterinario, cumplen todas las leyes, ¿sabes? Para nosotros son como nuestra familia. Asegura que a los servicios sociales no les gustó y tampoco que no respondiera algunas preguntas. Desde la Junta se aclara que las decisiones se toman en una comisión de valoración formada por 12 personas de distintas disciplinas y que siguen informes técnicos. Y consideraron que los niños de 12 y 9 años estaban en situación de desamparo. Sin embargo, los servicios sociales trabajarán con los padres para intentar revertir la situación y que regresen a su entorno familiar. Bueno, pues que todo sea para bien, sobre todo para bien de esos pequeños, evidentemente, que son los principales protagonistas de todas estas historias. Hablamos ya de lo que cuentan los periódicos de nuestra comunidad, de lo que van a contar los periódicos de nuestra comunidad este jueves, víspera de un largo puente de la Constitución o de la Inmaculada, de las dos cosas. Olivia Guillén, ¿qué tal? Bienvenida. Buenas noches. Buenas noches, Juanma. ¿Con qué vas a empezar hoy el repaso de la prensa regional? Pues vamos a comenzar con el Norte de Castilla, que destaca en su portada, que el Hospital Clínico es pionero en cardiología y dice que ha implantado dos válvulas cardíacas sin cirugía y que ha realizado los dos primeros recambios con 3D y con realidad virtual. Seguimos con el diario ABC, que destaca el momento en el que Pablo Fernández le ha pedido perdón a la consejera de Sanidad y lo que el titular que emplea es Podemos pide perdón tras asimilar a Casado con el ángel de la muerte. Continuamos con el diario La Razón, que hace referencia al Pleno de las Cortes de hoy y dice que el compromiso con la discapacidad une a los grupos en un pleno repleto de desacuerdos. Seguimos con el Mundo Diario de Castilla y León, que lleva su primera página, que los hoteles de la comunidad cuelgan el cartel de completo durante este puente. El diario de León resalta en su portada que 16 familias exigen el realojo prometido tras 30 años en chabolas. Continuamos con el diario Palentino, que cuenta en su primera que Cruz Roja reconoce a las personas que colaboran en sus programas, a las firmas que los apoyan y también a los socios, y titula Un tiempo voluntario. Y terminamos con el diario de Ávila, que dice que música, deporte, talleres y actividades infantiles conforman el programa de Navidad que presentó ayer el Ayuntamiento y que la pista de hielo, uno de sus principales atractivos, está abierta desde ayer. Olivia, gracias. Hasta mañana. Hasta mañana. Bueno, pues ya se pueden ir reservando entradas para las pistas de hielo, ahora que se han puesto de moda en prácticamente todas las capitales de provincia también de nuestra comunidad, porque además mañana seguro que se van a iluminar las luces navideñas en prácticamente todas las ciudades, donde no se había hecho ya, porque ahora la Navidad llega a las calles antes que al corte inglés, en muchas ocasiones. Sí, hay como si íbamos así, después del verano, después del verano ya encendemos las luces. A ver, ¿quién pone más luces? En cuanto ven que va a bajar de 10 grados, ya están encendiendo las luces. Bueno, bueno, pero la idea del alcalde de Vigo parece que ha cundido su ejemplo y, en fin. Vigo, los hoteles llenos. Por eso, por eso, por eso, por eso, por eso. Durante de aquí hasta finales de Navidad. Pues una idea, habrá que empezar a fomentar esto y aquí también, bueno, aquí también el alcalde de Valladolid está peleando diciendo que nuestras luces también son buenas. Pero mira, el pueblo de nuestro tertuliano Paco Somoza, la puebla de Sanabria, cómo ganó el premio este cerrero Rocher, para poder ser uno de los pueblos iluminados. En fin, disfruten de este puente, por supuesto, aunque nosotros volvemos mañana, ¿eh? Nosotros volvemos vosotros, ¿no, verdad, Roberto? No, no, pues no. Aquí no. Os veo otro día. Gracias, Roberto. Hasta luego. Gracias, gracias. Que os vaya bien. Y a ustedes les despido hasta mañana. Ya saben que también al filo de la medianoche les contaremos cómo ha ido este jueves. Ahora les dejo con Francisco Cacho con la información meteorológica. Y a la silla y media, Pilar Ruiz nos va a contar cómo se despierta este jueves Castilla y León. Gracias. Que descansen. Gracias. 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 Gracias.